El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, inauguró el seminario Ahorro y Microfinanzas en México, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de Bansefi, en donde destacó la labor que ha realizado la institución financiera acercando los servicios bancarios a toda la población. Debemos sentirnos muy orgullosos de estar aquí, por la función económica y social que tiene nuestro banco, que tiene Bansefi. Sentirnos muy orgullosos de que hay 7 millones de familias en México que de no ser por Bansefi probablemente nunca se hubieran acercado a abrir una cuenta a un banco. Sentirnos muy orgullosos porque estos 7 millones de familias en México reciben servicios financieros al mejor costo posible, a través de remesas y a través de no cobrar comisiones. Son 7 millones de familias que tienen sus ahorros en una manera segura, que pueden recibir los apoyos del gobierno federal de una manera segura, al menor costo posible. El secretario Cordero resaltó que en esta década la cobertura de servicios de Bansefi alcanza el 87% del territorio nacional y se refirió a la importancia que tiene el ahorro interno tanto para financiar el desarrollo económico del país como en el incremento en el nivel de vida de sus habitantes. Como ya lo mencionamos, el 87% del territorio nacional tiene la cobertura de este banco, del Bansefi y de su red, ya sea dando otorgamiento de apertura de créditos directos o alguna de las herramientas que el Bansefi a través de la alianza que tiene con la red de la gente o con las corresponsalías bancarias otorga en todo el país. Hay que promover el ahorro interno, esto significa que vamos a tener la posibilidad de financiar el desarrollo que necesita nuestro país y que estamos financiando. Esto significa que tendremos recursos para financiar obras de infraestructura, para financiar, pues enfrentar los grandes retos que tiene México y esto se hace teniendo ahorro y teniendo un sistema financiero que sea capaz de canalizar y de transformar ahorro en inversión productiva. En el evento, que tuvo lugar en el Club de Banqueros, estuvieron presentes Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Asociación de Bancos de México, los ex directores de Bansefi, Jaime González Aguadé y Javier Gavito Mojar y Alejandro Ríos Camarena, director general adjunto de Administración Corporativa del Banco.